Música Realmente esto, dicen que para el 31 de octubre lo van a terminar, pero no han dicho del 31 de octubre de que año Nos pueden dar una fecha más Pues mira, ya no quisiera darte fechas porque ahora si siempre queda uno mal en ese sentido Molesta la señora Guadalupe Victoria Arellano Laboinette, quien tiene su domicilio particular entre los bulevares Ruiz Cortines y Lázaro Cárdenas De esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, menciona que no cumplieron con la fecha de entrega del Distributo Urbial, dejando por el momento un desorden Lo único que quiero hacer es el comentario este, todo el desorden, las calles están intransitables Es para nosotros el entrar nada más aquí a nuestro domicilio, el salir, si hay una emergencia Los que vivimos ahí adentro ya somos viejos, somos de la tercera edad, como dicen, o de la cuarta Pero honestamente, si hay una emergencia no podemos salir, ¿por qué? Porque nos decían primero que nos saliéramos, que según la compañía quedó de pagar hasta el estacionamiento Cosa que no lo hicieron Por su parte, el regidor comisionado en Tránsito y Vialidad, Francisco Cáceres, dijo que esperan la entrega del distribuidor En el aniversario de Poza Rica del 20 de noviembre Quedando pendientes algunos daños que están obligados a reparar, por ejemplo, Cablemas, entre otros Hemos platicado con ellos y definitivamente tienen que reparar esos daños que han hecho De lo contrario, se les encontraran las sanciones que señalan los reglamentos Cada jueves tenemos reuniones con gente de Petróleos Mexicanos, de la empresa constructora Comisión Federal de Electricidad, la CAE, Cablemas, Teléfonos de México Ellos comentaban que su idea inicial era terminar primero la introducción del cableado que están haciendo Y ya después reparar, pero se les dijo que no, que metro que vaya rompiendo y trabajando Es metro que tienen que reparar Aunque no lo están haciendo, ¿verdad? Por lo que se ve Sí, pero lo tienen que hacer, de lo contrario, sí se les encontrarán las sanciones que marca la ley Para El Mundo TV, Jorge Hernández